Hola Craco, bienvenido una vez más al canal, te habla Alda Tuirán Y si es primera vez que estás aquí viendo alguno de mis videos Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones Así que ponte cómodo y que ruede el video El hijo de Cristiano Ronaldo tiene el mismo ADN de su padre Tiene el físico como CR7, salta como CR7 y es un goleador como CR7 De eso cracks, si que no hay duda, este niño no es solo puro show mediático En serio, tiene talento Y el que lo está aprovechando y tiene mucha ilusión con Cristiano Niño es la Juventus Si amigos, y es que para la vecchia señora no fue el año que planificaron La llegada de Cristiano Ronaldo aumentó la expectativa por ganar la Champions Pero esto no pudo ser y solo se tuvieron que conformar con la Serie A Sin embargo, sin embargo amigos, la llegada de CR7 dejó un premio inesperado para la directiva del club italiano Si, Chris Jr., que con sus escasos 9 años Tiene revolucionado las divisiones menores del club a punta de goles Y más goles, exactamente en el Under 9 La categoría donde el hijo de Chris es el capo Y es que CR7 Jr. la pasada temporada dejó una estadística que tiene locos A los directivos de la Juve Y obviamente muy sorprendido también a su padre Bueno amigos, las estadísticas son las siguientes Esto fue lo que dejó el hijo de CR7 la temporada pasada Y esto no es fake Esto es totalmente cierto Cracks, miren CR7 Jr. disputó 23 encuentros En los cuales anotó nada más y nada menos que 58 goles Wow, una cifra altamente escandalosa Y además de eso dio 17 asistencias Estas estadísticas que dejó el hijo de Cristiano la temporada pasada Repito, tienen con la boca abierta a los directivos de la bella señora Realmente me tiene sorprendido a mí también Es que no todo el mundo hace 58 goles En 23 encuentros disputados No cracks, eso no lo hace todo el mundo Y menos en una liga tan competitiva como el fútbol base de Italia El fútbol formativo de Italia es realmente exigente No lo supero 23 juegos, 58 goles y 17 asistencias Mamma mía Antes de seguir con el video te invito a que me sigas en Instagram Arroba Alda Tuirán Sígueme y conóceme Y es que cracks en los torneos juveniles que le ha tocado jugar Siempre sacó diferencias Y se ha echado el equipo al hombro a pesar de su corta edad Y como era de esperarse en la Juventus Ya piensan en cómo asegurarse al heredero de CR7 Están locos, están locos cracks Literalmente hablando Cómo van a blindar al hijo de CR7 para que no se vaya Es la pregunta que surge después de ver esas estadísticas De la temporada que tuvo el hijo de CR7 ¿Le ofrecerán un contrato millonario para blindar al hijo de Cristiano? Pues algunos medios italianos afirman que desde la directiva están pensando cómo quedárselo Cuando CR7 ya no juegue en la Juventus Y es que la única manera de blindarlo, de asegurárselo, de quedárselo Es con la plata, es con el money, es con el cash De ser esto un hecho y que la Juventus deposite cierta cantidad de dinero Para quedarse con CR7 Junior El crack de 9 años rompería todos los esquemas futbolísticos Y haría historia Se convertiría en el futbolista más joven contratado por un club profesional Y amigos, eso no me extrañaría que sucediera Se los digo yo crack, eso va a suceder Ok amigo, eso fue todo por hoy Si te gustó el video te invito a que te suscribas al canal nuevamente Y me regales un gran like Nos vemos hasta la próxima Crack Chau! 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 Chau!